en exclusiva con el abogado de Mayela Laguna, el licenciado Porfirio Ramírez Mendoza. Porfirio, buenas tardes, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, bien, gracias a Dios, buenas tardes, a tus órdenes. Porfirio, lo primero que tenemos que saber es, Luis Enrique sigue siendo el día de hoy, a estas horas, a las 3.24 de la tarde, ¿el papá de Apolo o ya no? No, claro, Gustavo, no. Él ha hecho un reconocimiento expreso ante un órgano del Estado donde reconoce a su menor hijo. Desgraciadamente, y como lo hizo en el comunicado por instrucciones de mi representada, yo creo que hay una falta de sensibilidad y de, inclusive, respeto para el menor, ¿no? Porque esto debe ventilarse en un juzgado. Si tú consideras que o tienes dudas de tu paternidad, existen las instancias legales para poder determinar este hecho que tú tienes, esa presunción, esa duda. Ese es el tema. A la fecha de hoy, las obligaciones que él tiene para con el menor, me atrevo a decir, inclusive para con mi representada, porque al final procuraron un hijo y existe una figura del concubinato, esas están vigentes, siguen subsistiendo y, por lo tanto, el menor tiene derecho a todos los derechos que le da la misma paternidad, ¿no? Ese vínculo que existe entre papá y él. Ok. Ahora, la pregunta es, Luis Enrique Guzmán Pinal, ¿ha cumplido con sus obligaciones como padre y cónyuge de Mayela? Mira, Gustavo, definitivamente yo me pronuncio con mucho respeto y con mucha mesura, que es mi carácter de abogado de la señora y del menor, que es tomarlo con mucha responsabilidad. Por instrucciones de ella y lo que me comentó, independiente de las reuniones que vamos a seguir teniendo, pues tengo entendido que él solamente paga la escuela, los gastos médicos y le daba trabajo en una pizzería. Entonces, a tu pregunta expresa, mi respuesta sería, no totalmente, nada más, parcialmente. Ahora, y así mandando un comunicado, ¿puedo dejar de pagar la escuela y ya no ver a mi hijo porque ayer Adis convivió con ellos y el niño, pues triste, preguntaba por su papá y este, y pues no hay respuesta para eso, ¿no? Primero ni siquiera hay respuesta si es el papá y luego cómo explicarle a una criatura de cuatro años que que Luis Enrique no está ahí porque duda que sea su hijo. Es a lo que te comento, ¿no? La situación es completamente, yo lo veo un absurdo, tanto en la cuestión material como jurídica, porque al final del camino a quien están perjudicando es al menor. No hay que perder de vista, Gustavo, y a tu nuevo auditorio, que el interior superior del menor está por encima de cualquier otro. Hay una presunción, hay una presunción de paternidad, primero porque nació dentro de un concubinato, valga la expresión, y después porque lo reconoció. Entonces, yo considero el comunicado y con todo respeto al abogado y al señor que no te gusta conocerlo, muy responsable porque está lesionando derechos de un menor, ya no entre ellos, y que si él tenía algo que deducir, existen las instancias, Gustavo, y ahorita pues está haciendo el dominio público, ¿por qué lo inició? Él es el que lo inició, el abogado lo inició, y lo que hizo la señora fue a través de su servidor, como su representante, mi firma que la representa, el área familiar de la firma que yo represento, es emitir un comunicado con sus instrucciones, porque efectivamente está dañada, y hay un daño moral también, muy grave, que en su momento se va a tener que reparar en este lugar jurisdiccional. Claro, abogado, lo saluda Eduardo Carrillo, y de qué forma el Estado garantiza que al día de hoy se cumplan con las obligaciones que tiene hasta el día de hoy el padre, Luis Enrique Guzmán, para con el menor, y no pueda aludir a estas obligaciones, no, no puede escapar de ser responsable del niño, que si él pueda tener acceso a lo que está acostumbrado, a comida, alimentación, a escuela. Es que tu pregunta también es muy loable, finalmente los alimentos son de orden público, ¿a qué me refiero con eso? Que el Estado tiene que tutelar. Entonces nosotros tenemos que iniciar nuestra acción de tipo familiar, efecto de pedir la pensión de alimentos provisional en su momento, la definitiva. Acá la invitación es que yo creo que se reflexione, se recapacite y se lleguen a acuerdos, por bien del niño, insisto, por bien del niño. Al final nosotros como adultos podemos cometer errores, podemos hacer actos que podemos arrepentir, pero el dañar un niño o un menor de esta forma, eso es lo que creo que no es loable ni permitible. Y qué buena, insisto, tu pregunta, porque son de orden público y claro que vamos a exigirlos, sobre todo para el menor. Yo te reitero lo que me dice y me representaba, le decía a Gustavo, ella, el señor se hace cargo literal, así me lo dijo, de lo que es la escuela, lo que son gastos médicos, y hasta ahí entiendo que le dio trabajo en una pizzería y lo demás lo hace la señora Mayela, sin que se victimice, que quede claro, siendo objetivos, siendo proactivos y estrictamente profesionales. Acá vamos a acudir a las autoridades jurisdiccionales, a lo que a derecho esté conforme a nuestras necesidades, sin llegar a una cuestión de otro tipo de presión, no más simplemente lo justo como debe de ser. En este país existen todavía tribunales, existen leyes, existe un Estado de Derecho y lo vamos a hacer valer. Abogado, le saluda a Distuñón, gracias por esta entrevista. Es decir, que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal tendría, ahora sí, que cumplir con las obligaciones, en lo que esto se determinó, no, que no ha cumplido a lo largo de estos cuatro años. Tiene que cumplir, efectivamente, porque independientemente de su comunicado, que insisto, y lo seguimos analizando, con qué afán se hizo, él tiene que seguir cumpliendo, y se le van a ir acumulando y se le van haciendo retroactivas también, de lo que no ha cumplido. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos instancias donde vamos a acudir, y reitero, no es victimizar, simplemente ser muy objetivos, muy precisos, de lo que la firma que represento, vamos a defender. Primero, el interés del menor sobre cualquier cosa, y desde luego el interés también de la señora. Claro, claro. Abogado, le habla Erika González. ¿Qué sucede en cuestión legal si una mujer engaña a un hombre con una cuestión de paternidad? Tendría que demostrarle el dolor con el que le engañó, su supuesto engaño, pero después de cuatro años que tiene casi el menor, yo quisiera preguntar en un sentido común, ya no jurídico, ¿cómo lo engañó? Digo, él tiene un derecho, y es muy loable, irrespetable, que acude a un tribunal, y que acredite primero, es importante, con prueba fehaciente, y quiero ser muy puntual en esto, que es la prueba efectivamente de ADN, pero para que esa prueba se lleve a cabo, hay una cadena de custodia, no es llegar y yo la tomo nada más y me la llevo a un laboratorio, se tiene que tomar dentro del recinto judicial, con todas las formalidades, que es un tema bien complejo para el menor, la verdad, es triste, lo he vivido como jugado, es triste que en ese momento le saquen inclusive esta sangre, se la lleva al laboratorio, ambos laboratorios, tanto el que nombre la parte actora como la demandada, y buscar la cadena de custodia, porque en ese inter pueden pasar muchas cosas, por eso el tema es tan delicado, por eso no alcanzo a comprender como abogado, como jurista, y como padre de familia, yo soy padre de un niño, que estemos tocando esto cuando debe ser ventilado en otro lugar, y conforme a derechos, si el señor tiene la duda, que acude a un juzgado. Otro punto importante, nosotros, en cuanto a ese tema en específico, no tenemos nada que demandar, si él tiene la duda, que demande su juicio de contradicción de paternidad, nosotros defenderemos la paternidad del menor por bien de él, y si un juez determina que no es el papá, entonces le darán la razón, pero nosotros no tenemos nada que hacer ahorita en contra de él, respecto a eso, ya de alimentos, ya de la cuestión de daño moral que le puede haber causado a mí representada y al menor, es otro tema, pero en cuanto a la cuestión de paternidad, nosotros estamos tranquilos y esperando que él llegue, para que demande y que nos emplacen, y contestaremos lo pertinente. Claro, abogado, entonces, en este caso, al día de hoy, no han recibido, él no ha entablado ningún juicio, ¿cuánto tiempo se tarda en que una persona acude a los juzgados, pide este juicio, y que sea notificada la contraparte? Mira, no tenemos conocimiento si ya lo hizo, puede ser que ya lo he hecho, el juez radica, es decir, admite la demanda, checa que está competente, que es importante, valga el lenguaje tan coloquial, pero para que podamos acerrizarlo, exactamente, el juez verifica, soy competente, ok, admito la demanda, cumple con todos los requisitos, y en ese momento ordena que le lleven a demanda, lo que conocemos como emplastamiento, a mi representada, y tenemos un término para contestar. Por eso insisto que no entiendo como jurista, como padre de familia, el comunicado que emitió, a razón de qué o qué se busca, no estamos ahorita, por eso la señora responde, ella se ha mantenido al margen, se ha mantenido al margen de declaraciones, pero si era oportuno emitir un comunicado a través de la firma jurídica, donde expliquemos todo el contexto para que no se preste a más malas interpretaciones como hasta ahorita. Oye, Porfirio, tú eres el abogado de Mayela, ella tiene que tener una comunicación contigo, a lo mejor estamos rompiendo una secrecía de la comunicación entre el abogado y la cliente, tú ya le preguntaste si el hijo es de él. Sin romper la secrecía, yo te voy a decir que vamos a defender lo que ella me dice, y yo como abogado tengo que defender a mi cliente, esa es mi ética, y es la ética de la firma que represento, mi área familiar de la firma lo vamos a hacer así, y te digo que sí. O sea, así es el papá, ella dice que Luis Enrique es el papá del niño. Claro, así lo manifiesta, así lo asegura y así lo dice. Insisto, Gustavo, son temas jurídicamente delicados, no por cuestiones de cuantía o no, por cuestiones de susceptibilidades, de sentimientos, de honorabilidades. Entonces, ojalá, ojalá, ahorita que se nos está viendo el abogado y el señor, hay un acercamiento y arreglamos esto como la gente civilizada, de por sí ya tenemos muchos problemas en nuestro país, en nuestro mundo, darle un problema más a un menor y un inocente, digo, soy padre de familia, y se me hace absurdo, Gustavo, absurdo, pero yo tengo que defender al menor y lo voy a defender con todo lo que tengo jurídico, no me tiembla la mano de buen sentido, porque soy padre de familia, y no se vale, nada más. Claro, abogado, yo tengo una duda, esta prueba de ADN que ya vimos, efectivamente no se llevó en un marco jurídico, en un juicio, ¿no? Pero tiene validez, ¿cierto? O sea, es una prueba que es de un laboratorio certificado y demás, ¿se sabe algo al respecto? Perdón que te quite la palabra, ¿validez para quién? Para él. Yo no tengo la certeza que en verdad, ya sea la saliva, ya sea un cabello, ya sea sangre, sea de, pues se escucha muy extremo, del menor que estoy representando jurídicamente. Yo no sé si el menor que estoy representando, ¿qué validez tiene? Validez para él, validez para su comunicado, pero se hacen las cosas bien. En el recinto judicial se toman las muestras y de ahí se parte a los laboratorios y el laboratorio emite su dictamen. Ojo, importante, son laboratorios muy especializados, que la prueba tiene que ser completamente la más, robustecerla en todos los sentidos. Entonces, el juez tiene amplias facultades para decir, no solamente puede ser de cabello, de saliva, de sangre. Entonces, a tu pregunta, pues, validez para ello, para su comunicado, que jurídicamente no tiene ninguna validez, no hay nada que hacer. Por eso me extraña, insisto, que esto se haya tornado tan grande por algo que no le veo sentido, que lo hayan realizado. Abogado, aquí se va a venir una cacería por captar la imagen, por tomar, por encontrarse, lamentablemente, con el menor. Punto y aparte del señor, punto y aparte de la madre, el menor. ¿Cómo se puede resguardar esto? Porque él ni es figura pública, no voluntariamente, y está vulnerado por esta situación. ¿Te refieres a resguardar con un aspecto jurídico, o sea, las medidas que podamos tomar, o a qué? Así es, a los medios de comunicación, a lo que pueda sobrevenirse en consecuencia a lo que está sucediendo en contra de él. Necesitamos, digo, tomar todas las acciones muy, de forma muy, pues, muy seria, muy profesional, y yo creo que acá más que lo que la autoridad nos pueda ayudar, y más que ayudar a lo que está obligada la autoridad, también los medios, ¿no? Que tengan mesura en cuanto a quién está tratando. Y más que nada la invitación es a que los medios tengan mesura en cuanto al menor. Y sí, yo creo también, desde mi experiencia de abogado postulante, que con lo que el señor hizo, que al final, ojo importante, ¿no? Lo firma el abogado o lo emite el abogado. Pero no ha salido a desventir eso, ¿no? No ha salido a contradecirlo. Aceptamos tácitamente que sí lo hizo, ¿ok? Pues hay elementos suficientes como para inclusive mi representada guardarse o resguardarse la posición del menor, porque ya hay un hecho que le está afectando al menor. Claro. Y te reitero, el Estado, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, tutela el interés superior del menor. Gracias. Y eso para nosotros es bien importante, porque al final lo que queremos nada más es que sea algo honesto, algo profesional, algo que está pegado a derecho. No se busca otra cosa en cuanto a este tema. Los temas que tengan otra cosa se ventilarán, pero ese tema es muy delicado y como tal lo vamos a contar. Gracias. Licenciado Porfirio, un abrazo. Un gusto en saludarte. Gracias. Buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes. Hasta luego. El abogado Porfirio, que es el que está representando los intereses de Mayela Laguna y de su hijo en este caso. Oye, yo quiero decir algo y con la responsabilidad que emite cada una de mis palabras. El día de ayer yo sí le pregunté a Mayela si lo hice directamente y la respuesta que ella me dio fue la siguiente. Si yo hubiera sabido o hubiera dudado de la paternidad de mi niño, no hubiera soportado, lo dijo ella, todo lo que soportado porque lamentablemente creía que era necesario que el niño conviviera con su padre. De haberlo sabido, yo me retiro y vivo la vida con mi hijo libre de esta dinastía.